Llega el momento de emocionarse, llega el momento de las miradas perdidas, llega el momento del sentimiento, llega el momento de entregarse, llega el momento de no tener miedo, llega el momento de la sombra y la luz, llega el momento de la verdad, llega el momento de la pasión. Ha llegado el momento de contarlo, acaba la espera, llega el momento San Roque, la luz te inunda, llega el momento de aprender, de encontrarnos. Canal San Roque Radio y Televisión, te lo contamos. Multimedia te lo ofrece, con olor a incienso, llega el momento. Comenzamos un nuevo con olor a incienso. Les vamos a recordar que ya se llevó a cabo en la capilla de la visitación, el pregón de la juventud, que tiene que contar mucho porque es el futuro prácticamente de todas las hermandades. Recayó en la responsabilidad de un cofrade de todas las hermandades sanroqueñas, porque Santí ha participado prácticamente de alguna u otra forma en casi todas las hermandades donde se le ha pedido ayuda. Una persona de parroquia, de cultos internos, pero también una persona que tiene mucho que decirnos a través de sus palabras en ese pregón, como nos comunicó. Un pregón, yo diría que fue un poco reivindicativo y en el que nos daba apinceladas, según su experiencia, de cómo se ve por un joven lo que es la Semana Santa de San Roque. En el corazoncito, dos hermandades, La Caña y Medina Celis. Con nosotros, Santi Carrasco García. Muy buenas, Santi. Muy buenas, salve. Pregonero de la juventud, ya más tranquilo. Ya más tranquilo. Pasó el pregón. Ya pasó, ya todo más relajado. Gracias. ¿Te esperabas en esa capilla de la visitación? Pues la verdad es que no, porque realmente mi sueño hubiera sido hacerlo en la parroquia, que al fin y al cabo es donde yo me he criado y para mí es el sitio principal de nuestro pueblo, por así decirlo. Y quieras que no, pues a mí me hubiera gustado. Realmente está ahí, que es donde me he criado, como quien dice. Y además, no sentirme diferente a los demás de tener los pregones allí y ahora yo tengo que hacerlo abajo, que al fin y al cabo sigue siendo un templo más, sigue estado destinado al mismo. Pero como yo digo, yo donde realmente me he sentido acogido siempre ha sido la parroquia y para mí es un sitio que tiene mucho, tiene una magia que, no sé, la verdad es que yo con mi parroquia me siento muy identificado. Por eso es lo que decías en el pregón, ¿no? Se escucha desde lejos. Unas voces pregonar. Bueno, ¿satisfecho con tu pregón? La verdad es que muy satisfecho, muy orgulloso con el trato que he luego recibido con la gente, la verdad que bastante bien y además, como habéis podido ver en el pregón, un pregón en el que no me he dejado atrás nada. Es decir, he estado hablando continuamente de todo, tanto como de mis puntos de vista, contando un poco la historia de cómo ha ido todo, nuestro pueblo. La verdad es que muy satisfecho con el pregón, muy satisfecho con todo, a excepción del sitio donde se ha realizado. Pero bueno, como al fin y al cabo me he sentido muy arropado por la gente del pueblo por apoyarme y la verdad es que he estado muy contento. ¿El cofrade se hace o se nace? Pues un poco de todo. Se hace y se nace. Se puede llegar a hacer y también a hacer. Yo personalmente, una mezcla de los dos. Porque de chico yo siempre, cuando mis padres me decían, Santi, vamos a ver, no vamos a salir. Y yo me mosqueaba porque que ve que no me salía y de chico siempre, pero vamos a ver esto, pero vamos a la otra, pero vamos a la línea. Y quieras que no, de siempre he estado vinculado de un modo de otro, viendo la Semana Santa y siempre he tenido la inquietud de decir, quiero conocer un poco más. Y entonces al fin y al cabo, luego con el paso del tiempo, yo creciendo y yo mismo he sido el que he dicho, quiero estar más cerca, quiero incluirme un poco más. Que al fin y al cabo es un poco de cenase y cease. Una mezcla de las dos cosas. En tu pregón hemos podido comprobar también, Santi, el hecho de resaltar el joven aficionado al joven creyente, ¿no? Hay una diferencia que es bastante considerable hoy día. Y quieras que no, como yo digo, hay que buscar un compendio entre las dos cosas. Hay que tener tanto el joven creyente de iglesia al joven cofrado. Es decir, no todo es, llego Semana Santa 40 días antes, me vuelvo cofrado. No. Hay que tener unos tiempos de culto. Hay que existir a los cultos. Hay que trabajar en la hermandad un día a día. Que todo no sea el salir a la calle y ya está y me limpio las manos. Que realmente busquemos todo un poco más allá. Que yo estoy por seguro, como hago en el pregón, que si buscamos un poco más allá de lo que es salir solo de Nazareno, de Nazareno y de Penitente o Costalero, seguro que te vas a sentir mucho más satisfecho contigo mismo y le vas a intentar buscar otro sentido a lo que es esto de la Semana Santa. Esto es responsabilidad de todos. Darle realmente al joven su lugar. Lo digo por las juntas de gobierno y por, digamos, lo que es en sí la Semana Santa. Hombre, claro. En todo momento realmente los jóvenes estamos un poco limitados, cortados a decir hasta dónde me dejan llegar. Porque a día de hoy, tristemente, se nos limita mucho a los jóvenes por decir, es joven. Y como hacía en el pregón, aunque mi juventud se descalablar, realmente miramos aquella palabra. Realmente juventud. Somos el futuro. ¿Por qué tenemos que ponernos barrera? ¿Por qué no nos dejamos dentro, lógicamente, de unos margen, de unas pautas, acercarse, a conocer lo que quieras que no? Como yo digo, nadie somos eternos. Es decir, llega un punto en el que nosotros ya no estamos y quien tiene relevo es los que están detrás, que son más chicos que nosotros. Es decir, esto poco a poco es algo que va pasando generación en generación y que hay que ir cuidando las generaciones futuras y no decir, yo soy más mayor, tengo que cortarte. No. Vamos a hacerle ver a esa persona que es válida, que vale para estar dentro de una hermandad, que se sienta arropado, que pueda vivir los momentos de la hermandad, porque yo lo digo desde dentro. Realmente, yo cuando he sentido una hermandad de verdad es cuando yo realmente he convivido un día a día con la hermandad. El cómo hay que luchar para sacar un paso a la calle, cómo hay que llevarlo todo. Al fin y al cabo, todo se basa en eso. No es solo llegar, ya llego, me coloco y hasta. Quieras que no, el tú sentirte realizado y decir, es que estoy ayudando a mi hermandad a que todo salga bien. Quieras que no, también una satisfacción propia que te dices, me siento válido, tengo mi sitio. Y que no que todo pegas y pegas y pegas. Como yo digo, claramente somos jóvenes y todos podemos fallar. Pero si realmente los que están más mayores, están más para arriba, no están más mayores, también fallan, ¿por qué me reclamas a mí un fallo como una acusación muy grande? Si realmente tú también puedes fallar, todos somos humanos, todos podemos fallar, lógicamente, rectificando. Eres sabio. Como se suele decir, como yo digo, hay que perdonar, ¿no? Se supone que nuestra creencia, nuestra fe, siempre hay que perdonar, aunque tenemos que perdonar mil veces. Pero bueno, al fin y al cabo todos nos podemos equivocar, todos podemos tener fallos y al fin y al cabo, hablando como yo digo, las cosas se entienden. Pero hablando realmente un cara a cara. No me vale que vayas haciendo críticas por detrás de, hay que ver por qué esto, por qué lo otro. Si realmente tienes algún tipo de problema, ven, vamos a hablarlo, vamos a solucionarlo. Que se supone que es lo que debemos hacer. Se supone que todos debemos hacer una hermandad. Se supone que todos nos debemos llevar dentro de las medidas de los posibles bien. Tener un trato cordial entre todos. Y al fin y al cabo, así es como realmente las cosas avanzan. No intentando pisotear al que está en la tuya. Al fin y al cabo, no llegamos a ningún sitio, sino todo lo contrario. Es decir, es que estoy intentando quedar constantemente por encima tuya, por encima tuya, por encima tuya, cortándote las alas y al fin y al cabo lo que hace es aburrir a la persona y que la persona te diga, hasta luego. Y al fin y al cabo, tristemente los tiempos que corren, no nos podemos permitir el privilegio de decir, vamos a limitarle a la gente, decir, hasta aquí. Realmente tenemos que acercar todo lo contrario, acercar a la gente, que se sientan arropadas, se sientan queridas y lógicamente podemos fallar porque todos somos humanos, como ya hemos dicho. Pero para eso estamos, para rectificar, para aprender, como yo digo, nadie nace sabiendo. Entonces, al fin y al cabo, tener el margen de decir, voy a darle su sitio, voy a sentir que se sienta arropado y sobre todo, y enseñándole también labores que al fin y al cabo son importantes en la hermandad. El montar un paso, porque el día que faltemos algunos de los que estamos ahí, ¿qué hace? Se queda esa parte sin montar porque yo me he querido ser autoritario, decir, yo quiero todo para mí, yo quiero hacer todo. Al fin y al cabo, no es algo bueno, al fin y al cabo, siempre es algo que hay que compartir, que hay que sentir unos con otros. Para ir a que tú no puedas, poder estar yo para poder hacerlo. Que al fin y al cabo, compartir tus vivencias, compartir tu puesto, por así decirlo, con los demás para que también se sienta partícipe de la hermandad, se sienta querido de la hermandad y se sienta uno más de la hermandad, que la verdad que para mí, para mi opinión, es lo más importante. Santi, ¿tú crees que hay crisis de fe en los jóvenes? La verdad, es una crisis de fe y además cada vez lo voy notando más. Es decir... Pues ya hay esa responsabilidad de la iglesia, ¿no? En ciertos modos de la iglesia un poco también de acercar a los jóvenes y no echarlos para atrás. Porque si tú realmente llegas a un sitio, no te sientes querido, viene a hacer lo mismo que la hermandad, no te sientes querido, no te sientes tampoco involucrado. Partícipe. Partícipe. Y como yo digo, a los jóvenes hay que tratarlo de una manera especial. Es decir, no es una persona mejor que ya lleva toda su vida yendo a la parroquia, que es algo ya más que como una rutina, por así decirlo, y una persona que lleva una creencia que ya está muy arraigada de los años. A los jóvenes realmente hay que buscar una parte más dinámica, otra parte de hacerle conocer a la iglesia. Yo personalmente, yo al principio la iglesia era como puff, pero luego poco a poco iba conociendo, cuando estaban aquí la jubilata de María Inmaculada, aquí en la casa de ejercicio, yo ahí verdaderamente conocí lo que era conocer a Cristo y vivirlo todo de una manera diferente. Es decir, yo tanto he vivido una fe con juegos y dinámica a una fe de oración, un poco complementándolo todo. Nosotros hemos llegado de jugar al escondite por aquella casa por todos lados, nos escondíamos en las ventanas, o incluso haciendo teatros que al fin y al cabo le buscábamos el sentido que nos lleva realmente a conocer a Jesús, a conocer a la iglesia, a acercarnos. Y yo al principio decía, Santi, vente a la de las monjas. Y yo decía, yo no voy. Digo, estamos aburridos, suena más aburrido. Pero vente, no sé qué, un día dije, bueno, como yo digo, por probar no pasa nada. Fui y a día de hoy no sé realmente qué sería sin haber vivido esos años allí. Yo la verdad que me siento muy orgulloso a tanto las personas que conocí allí. Y luego íbamos de convivencia con otros jóvenes de las diócesis y yo decía, realmente no estamos solos, realmente somos un papel importante en la iglesia. Y te dabas cuenta cómo podías compartir tu creencia con otras personas y te decías, es que no me siento raro, me siento igual que él, porque al fin y al cabo aquí en el pueblo, al haber una crisis de fe realmente entre los jóvenes, te podías llegar a sentir raro, es decir, tienes a los tuyos, pero luego de esos margen te miras a la gente como un poco, que al fin y al cabo es algo triste que realmente haces sí. Y como yo digo, sí he tenido un papel en estos años, ha sido un poco evangelizador entre los míos de intentar también un poco acercarlo a mí para decir, conocer realmente lo que hay aquí, que no todo es aburrido. Sí, después decidir vosotros entre lo que hablamos o mostramos, que ya después se dicen. ¿Tú has pasado por malos momentos dentro de tu crisis de fe? Pues una crisis de fe, bueno, crisis de fe tal cual no podemos llamarla, porque al fin y al cabo mi fe siempre ha sido una fe constante. ¿De alguna forma estás sentido alejado de ese Dios? En cierto modo sí, más que nada, vamos, hace realmente poco tiempo en el que yo realmente decidí a tirar la toalla, aunque mi fe permaneciera la llama viva, pero más una fe, más una oración interna, más de ir a un sagrario. Me intentaba alejar de lo que era el mundo de las hermandades. Yo realmente me había sentido muy rechazado de lo que es el mundo de las hermandades porque todo eran peros, todo eran trabas, luego todo eran críticas destructivas. Nada vio de frente decir, es que, pum, nadie ha sido capaz de decirme, es Santi, que te estás equivocando aquí, que yo realmente algo que necesito, yo como digo, me puedo equivocar, soy joven, tengo mis ideas, claro está, pero yo también sé que me puedo equivocar. Y entonces, el que yo no me haya sentido arropado, el que hayan ido a por mí de un cierto modo o de otro, realmente a mí me hacía tirar la toalla y de ver cosas injustas que yo decía, no lo entiendo. Ahora entendemos un poquito más tu pregón. Claro, ahora sí, yo he llegado a un punto en mi vida... Con lo que has querido decir. Que como hablaba el año pasado con el resultado cuando hice los diálogos, que yo realmente me abrí mi corazón y realmente llego en un momento, además, cuando Margui, que yo la verdad que le tengo muchísimo aprecio, me dijo, Santi, si tuvieras al señor delante por tan solo cinco minutos, ¿qué le diría? Así fue cuando ella me llamó y me lo dijo y yo me quedé un poco como... El señor realmente se ha hecho presente como diciéndome, eh, estoy aquí, no tires la toalla y sigue por este camino. Porque además fue poco tiempo, yo le hablaba con Meli, mi hermana mayor, que yo con ella charló mucho, nos tiramos ahora a pegar teléfono y nos contamos nuestras batallitas, Meli se irritaba por esto. Y yo se le decía, Meli, tengo la necesidad de tirar la toalla. Y realmente fue un poco cuando yo realmente tenía la necesidad de tirarla, fue cuando llegó ese momento en el que como diciendo, eh, que estoy aquí, no tires la toalla, sigue por este camino, que realmente tú no lo estás haciendo mal. Es un poco que las otras personas están tomando el camino que no deben. Entonces un poco así, yo me vi como diciendo, eh, que aquí hay algo más allá, que no estoy solo y al fin y al cabo yo me sentí arropado y cuando yo hablaba con el señor, yo le hablaba como si fuera mi amigo. Yo simplemente me abrí, me puse a hablar con él y yo realmente, las personas que me acompañaron en ese día, sintieron realmente lo que yo era. Y había personas que luego al terminarlo me decían, me he emocionado solo de escucharte. También hay todo. A quien se emocionó de escucharme, a quien a lo mejor se pudo sentir molesto, pero como yo dije, yo simplemente me abrí mi corazón y directamente no me dirigí a nadie. Simplemente yo conté mi punto de vista y yo hablé con él como si fuera un amigo, como si yo ahora mismo estoy aquí contándote todo como yo veo. Es como si lo tuviera delante y yo me abría en mi corazón y yo realmente le conté todo lo que veía. Yo veía que realmente nada merecía la pena, a no ser porque él estuviera ahí y me hubiera dicho de un modo o de otro que estoy aquí. Me hacía tirar la toalla de una manera brutal y yo decía, no me lo puedo creer. Y mi madre me decía, pero niño, no te irrite más, pero de verdad, mi fuerza se acababa. Y yo decía, es que verdaderamente me merece la pena. Tiene sentido, no tiene sentido. Estar aquí, estar luchando contra la gente. La verdad que yo, hubo un punto en el que yo dije, pfff. De todas maneras, cada uno de nosotros, ¿no? Debemos de pasar por ese desierto, ¿no? Como lo hizo hoy. Claro, al fin y al cabo es algo que... Retirarnos y ver las cosas tal y como están. Retirarte un poco también para ver las... Santi, ¿satisfecho? La verdad es que mucho, muchísimo. La aceptación que he tenido por parte de todo el mundo, la gente más cercana a mí, sentirme arropado en todo momento, me han querido apoyar, me han querido siempre estar atento a mí, oye, te hace falta algo, mi hermandad, mi gente más cercana, siempre han estado constantemente ahí y sobre todo gracias a aquellas personas que me han acompañado en este día porque al fin y al cabo para mí es como un sueño, como decía en el pregón. Para mí es este sueño que 22 años después de que yo naciera era algo que esperaba al fin y al cabo, como yo decía, yo me sentía muy involucrado en este mundo y era algo que al fin y al cabo yo necesitaba contarle al pueblo de San Roque qué es para mí esto verdaderamente. Por el pregón, bueno, has dado una lección prácticamente a mucha gente, ¿no? Pero, ¿te ha quedado algo que decir? Como realmente me han quedado cosas que decir, me han quedado cosas que decir, las cosas como son. Pero también un poco tiene una limitación de... te pueden corregir, por así decirlo. De tiempo, de... De tiempo, de algún tipo de comentario que al fin y al cabo, como yo digo, nunca voy a intentar ir a encontrar la iglesia porque si no, al fin y al cabo, ¿qué haría haciendo un pregón cofrade? ¿Qué haría viviendo una semana santa 365 días al año? ¿Qué haría yendo a misa? ¿Qué haría comulgando? Al fin y al cabo, como yo digo, son cosas que al fin y al cabo lo que hablábamos antes. Ponen barrera a los jóvenes que te hacen decir ¿por qué? Porque realmente pones una barrera dentro de una pauta, tienes que seguir ciertas cosas, lógicamente no puedes decir nada descabellado, es algo que se puede entender, pero el limitar realmente a una persona y el cohibirlo a que pueda realmente expresar cómo vive realmente la semana santa, es algo que al fin y al cabo no termino mucho de entender. Al fin y al cabo, si es un pregón y le hemos leído a esa persona, tenemos que ser también un poco consecuentes de a quién estamos eligiendo. Es decir, si tú eliges a esa persona es porque crees que tiene los valores correspondientes, ha vivido las creencias correspondientes para que esa persona esté capacitada de dar un pregón. Quizás lo pueda pregonar de una manera, lo pueda pregonar de otra. Claro, cada uno va a hacer el pregón a su estilo, pero realmente, que cuente lo que es la verdadera semana santa para él. Que al fin y al cabo es un pregón poco, hacer un reclamo, como yo el mío, hacer un reclamo a la juventud, que realmente se acerquen y que vivan lo que es la semana santa. Y mostrar tu dios también. Y mostrar cómo es para mí todo este mundo, cómo es mostrar para mí mi dios y cómo yo realmente he ido evolucionando a lo largo de la historia y hacer un poco de sí y salva que los jóvenes, que nunca se rindan y que sigan para adelante. La lucha. Que el que hoy lo vivo ajeno, mañana, como yo digo, cuando menos te lo espere, el tiempo pasa, te han cambiado las tornas y estás dentro de una junta de gobierno y lo estás viviendo desde adentro. Por eso os digo, al fin y al cabo, siempre demos la libertad un poco a que el Señor nos guíe por el camino que realmente quiera. Muchas gracias, Santi. Muchísimas gracias a ti. Nos vamos a quedar con tu pregón, ¿te parece? Vale, me parece bien. Muchas gracias por enseñarnos también cómo en sí sus vivencias tan particulares, pero que nos llenan, sin duda alguna. Ahí está. Te pregunto. Directorio espiritual del Consejo Local y Sagramental de Hermandad de Icofradía, Párrafo de Santa María la Coronada y Asifrecha de San Roque, Rebrendo Padre, Don José Manuel de San Ciccote, Señor alcalde del Distrito Ayuntamiento de San Roque, Don Juan Carlos Luis Hoy, Presidente del Consejo Local y Sagramental de Hermandad de Icofradía de San Roque, Don Juan Manuel Bolo de Edna, Hermanos mayores y miembros de Juntas de Gobierno, Miembros de la Junta Permanente del Consejo Local y Sagramental de Hermandad de Icofradía, Directora de las Agrupaciones Parroquiales, Hermanos Cofrates, Amigos Nos reunimos hoy en la capilla de Nuestra Señora de la Vicitación para seguir con el programa de actos organizado por el Consejo Local y Sagramental de Hermandad de Icofradía para esta cuarenta y Semana Santa de 2019. Concretamente, para asistir al séptimo pregón de la Junta Pufrates de San Roque, que en esta ocasión será pronunciado por el cofrade Don Santiago Carrasco García. Sin más, para su presentación, ruego la presencia del pregón de la Junta Pufrates de 2018, Don José Manuel Morata Pedrejo. Ya es de noche y ha de torno. Madura la procesión. La ciudad, disueltamente, vibra en un solo fervor. Las saetas se entrecruzan, oriéndose en un tiempo, dos o más. La luz de los sirios brima en colas del peñón y entre una y otra se cambia con igual tono de voz. La misma charla de aquella noche en que el pueblo nació. Reverendo Cura Párroco de Santa María la Coronada y al Ciclete de San Roque, señor alcalde del justísimo Ayuntamiento de San Roque, señor presidente y miembro del Consejo local y sacramental de cofradía, autoridades, pregonero de la juventud cofrada de San Roque 2019, pregonero oficial de la Semana Santa de San Roque 2019, hermanos mayores, grupos jóvenes, hermanos cofrades, amigos todos. Hace poco más de un año ocupé lugar donde ahora estoy para, como representante de la juventud cofrada de San Roqueña, pregonar nuestra semana mayor. jamás podré olvidar aquel domingo 4 de marzo que amanecía lleno de nervios, miedos y emociones para más tarde proporcionar una sensación de unión y conexión con todo lo que estaba aquí. el cariño que he recibido a pesar de las ausencias son las mejores experiencias que siempre recordaré. pero llega de nuevo la cuarentena, tiempo de preparación y conversión que culminará con la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Volvemos a sentir el olor a za'a, al incienso. Comienzan los puntos de nuestras perspectivas hermandadas. En las casas de hermandad aumenta la actividad y poco a poco van pasando los días en el calendario. Cada vez queda menos y nuestro pueblo un año más se prepara para adentrarse con esperanza en la grandeza del cristianismo. Pero hoy no me encuentro aquí para presentar un nuevo proponente que va a tener la suerte de vivir este momento como un día inolvidante para él, su familia y amigos. Santiago Carranco García comienza su caminar cofrada sobre los seis años. Cuando sale de Nazareno es la hermandad de nuestro padre que es un cautivo y rescatado de la nación y nuestra señora de la merced. En esta hermandad va creciendo hasta ser el primer presidente de su grupo joven. Es hermano también de la hermandad del Santísimo Cristo de paciencia y nuestra señora de la esperanza así como de la hermandad de San Isidoro de Sevilla. Su amor a María Santísima le hace ser gran devoto de Santa María Corona y pertenecer como hermana a la agrupación parroquial de nuestra divina pastora de San Roque, a la agrupación parroquial del Rocío, así como a la hermandad de la madre inmaculada de la ley. Paralelamente a todo esto ha estado implicado en la vida parroquial destacando su labor como monaguillo. Santísimo, ha llegado el día esperado, el día en el que tus sentimientos deben salir y demostrar todo lo mejor de ti, el día que quedará marcado en tu corazón para hacer. Y como solía decir mi padre, Carpe D, disfruta de cada momento de esta mañana que sin lugar a futuro se irán olvidando. He dicho. Aplausos Aplausos ¿Pero qué te digo San Roque que no te haya dicho ya? ¿Pero qué te digo en tu cofrade que no haya luchado ya? Eso me repetía una y otra vez al empezar a escribir. Pero se me ocurren mil cosas más, mil cosas más que poder decir, mil cosas más por las que luchar, mil cosas más porque perseguir. Aunque mi juventud ensordezca el hablar, quizás todo venga de aquí, de aquella bendita palabra, juventud. Aquellos corazones inquietos que tanto lucho por ellos. Sois uno más, uno más de ellos. Acercarse y conocerlo. No os arrepentiréis de ello. No tengáis vergüenza, vergüenza de lo que puedan decir de ello. Aprender a escuchar en el silencio de la oración que de lo demás se encarga él. No existe mejor tesoro que tenerlo a ellos. Planteároslo. Buscar un rato, dedicárselo. Yo hago eso. Hace ya que hace un año me planteé mis preguntas y muchos de los hoy aquí presentes me acompañasteis en ellos. ¿Dónde te busco, Señor, si en todas partes te veo? En la sonrisa de un amigo, en el abrazo de un hermano, en el beso de un hijo, en el ten cuidado de una madre. Señor, haz que ellos también te vean. Que un rato junto a ti en el Sagrario les sea breve. Que te abran su corazón y que la opinión de otras personas no sea un motivo, sino una razón. Una razón para hacerles ver quién eres realmente. San Roque, no os durmáis que esto ya no es un sueño. La espera se ha agotado. Vamos a vivir lo nuestro. Soy aquel niño que jugando en casa fui tejiendo mi destino, escribiendo mi evangelio, mi biblia sin capítulos y una fe sin miedos. Soy aquel que soñaba Semana Santa, el mismo que lo vivía desde fuera, el que jugaba a ser costalero, guardaba revistas o coleccionaba estampas, o que incluso limpia plata o pone un clavel con esmero, monaguillo que purifica el cáliz, acólito que va quemando incienso, nazareno por barrio de olivillo, corneta y tambor, balcón en calle San Felipe, cirial que avanza lento. La cruz de guía abriendo paso y el sol radiante en el cielo. Soy aquel que quiera ser uno más entre los vuestros. No existen barreras, solo miedo o vergüenza hacerlo. Soy quien soy, palmo un domingo derramo, un cáliz derramado bajo un olivo, oración en silencio, una madre que llora en su mayor dolor, rama de olivo en sus manos, hilo de oro en palo mercedario, clavel en sus pies, esparto atando sus manos, pan de oro en su paso, caña de plata, ancla de la esperanza, lágrimas de vida en cirio, cruz de madera sobre sus hombros, sirineo que acompaña en silencio, palio de estrellas, miradas al cielo, rosas y corona de espina, clavo entre sus manos, pañuelo de amargura, estrella en su corona, sudario colgado en la cruz, pierna donde descansa el Señor nuestro, acción del monte Carvario, rosario de pario en silencio, una que aguarda tu cuerpo, soy aquel que quiera ser, aquel que hoy pregona lo nuestro. Reverendo cura párroco de Santa María la Corona de la Cipete de San Roque, don José Manuel Sánchez Cote, ilustrísimo señor alcalde de nuestra nobre y más leo de la ciudad de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Boy, señor presidente del Consejo Sacramental de Hermandades y Cofradia de la ciudad de San Roque, don Juan Alúz Angulo de Lezma, pregonero de la Semana Santa Oficial de 2019, miembros de la Corporación Municipal, hermanos mayores de las diferentes hermandades de nuestra ciudad, junta de gobiernos, jóvenes de las diferentes hermandades de nuestra ciudad de San Roque, diferentes grupos de nuestra parroquia Santa María la Coronada, hermanos cofrades, amigos todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que lleváis confiando en mí varios años para la designación de este pregón. Hoy, 31 de marzo, mi sueño se hace realidad. Es para mí todo un honor ser quien pregone en este año 2019 la juventud cofrade sanroqueña, que no menos importante por ello. Además, dar gracias al Consejo Hermandades y Cofradia de nuestra ciudad de San Roque por la designación y ser la voz y confiar en mí para ser quien pregone en este año 2019 en esta Semana Santa. Y además, darte las gracias, José Manuel, conocido como todos por Morata. Ejemplo de joven cofrade involucrado en su hermandad y siempre dispuesto a dar ayuda a todos aquellos que lo necesitan. Gracias, amigos, por esta presentación. Que el Señor te guíe por el camino de la fe, pero que nunca lo llevemos a abandonar, aunque las fuerzas a veces agoten. El futuro de la vida de nuestro cofrade, de nuestro pueblo, está en nuestras manos. La juventud tiene que apostar fuerte. No dejemos que aquello que hace años nuestros antepasados consiguió y conservaron pueda llegar a perderse. Jóvenes cofrades, vamos a luchar por ello. Quizás soy algo mayor, pero hoy, tras cientos de años, me hago presente, presente ante mi pueblo, aquel que desde entonces lleva velando por mí, velando en cada momento, buscando siempre lo mejor para mí. Quizás en mis adentros no es todo mío, llegué y me incluí en algo que ya existía. Sí, aquella ermita. Sí, todos sabéis lo que os cuento. Aquella que estaba en aquel cerro, que le dio nombre a nuestro querido pueblo. Gibraltarños exiliados se acentaron entonces en una ermita, que estaba en aquel cerro, que más tarde sería el símbolo identificativo de todos aquellos exiliados en las tierras, que poco a poco fueron recuperando aquello que lo identificaban. No podía pasar más el tiempo. Sí, sus devociones, la que hoy todos conocemos. Despierta, San Roque, que algo se está acercando, aquello por lo que siempre hemos luchado. Y vamos a hacer como hicieron los nuestros. Donde haya un sanroqueño, están sus devociones, San Roque. Donde están sus devociones, allí encontraremos un sanroqueño. San Roque, no te duermas que hay que luchar por los nuestros. Ya sea Semana Santa, Pascua de Resurrección, agosto, septiembre, diciembre o enero. San Roque, no nos olvidemos de ella, la que por un enero cuando vino, le dimos mi nombre, aquella madre a la que tanto queremos. No nos olvidemos de ella, que guarda y vela nuestro sueño, San Roque, que desde lo más alto de nuestro pueblo, nos recibe con una sonrisa, aunque lo que le traigamos sean penas y anhelos. Su nombre lo dice todo. Tomémosla de ejemplo en nuestras vidas. Ella es María, San Roque, la causa de nuestra alegría, nuestra madre del cielo. Los tiempos fueron cambiando y a su vez, en mi interior es mil cosas también. Un pulpito me quitaron y unas voces dejaban de sonar como ya sonaba. Algo estaba pasando y no me daba cuenta de qué. Mis frescos iban desapareciendo. Y una capa de cal blanca los iba tapando. San Roque, ¿qué me está pasando? Parad su momento. ¿Estáis oliendo lo mismo que yo? Huelo como a candela. Huelo como a ramos. Un miércoles más de nuestro calendario, un miércoles más se está acercando. A cuarenta días de un sueño. El sueño de los despiertos. El sueño de los cofrades. Miércoles de ceniza. En polvo somos y en polvo nos convertiremos. Llegan tiempos de ayuno, limosna y oraciones. Tomémosla como trámite para la Pascua. Rajemos nuestro corazón y no las vestiduras. El verdadero ayuno no es solo no comer carne, sino ayunar de comentarios, de críticas destructivas y de malos gestos. Vivamos la verdadera cuaresma. Cuarenta días en los que el mundo se vuelve cofrade. En el calendario poco a poco voy tachando los días y mi agenda un poco apretada empieza a estar. Tiempos de culto iban tocando en los que Jesús, nuestro Señor, en sus diferentes momentos del Viacruci iba tomando protagonismo. Altarjes efímeros se montaban en mis interiores. Grandes telones cubrían mis retablos. Altarjes efímeros acababan dentro casi majestuosos. Repletos de cirio que le daban luz. Mil plegarias, mil rezos y un pueblo que acudía a la cita. Mientras en las hermandades todo empezaba a relucir. Últimas puntadas, últimos retoques, para que todo estuviese a punto para ese gran día. Tras la llegada de la Semana Santa en mis interiores algo nuevo se formaba cada año que lo hacía mágico y diferente. Balconeras rojas empezaban a cubrir aquellas rejas de forja y un molado azar ya puedo leer por mi salidaño. Cartelería por las calles voy viendo. Con cara de ilusión con la ropa van a casa y unos sonos y ya se dejan escuchar por el pueblo. Algo se está acercando, algo cada vez está más cerca. San Roque, despertar, está llegando, me siento diferente, ¿qué está pasando? Unas voces a lo lejos empiezo a oír pregonar. No sé por qué empecé a oíros tan lejos. Démoslo en su sitio, luchemos por ello. No nos olvidemos que son el futuro, que no somos eternos. Hagamos que se sientan arropados, que vayan evangelizando entre los suyos. Son lo que más fácil pueden hacerlos. Las barreras solo pueden provocarte miedo y desconciertos. No dejemos que se alejen, busquemos un motivo para que se acerquen. En los tiempos que corren, tristemente no somos muchos. Por ellos, tenemos que cuidarlos. Hagamos que se sientan escuchados, acogidos y acompañados. Todos hemos sido jóvenes. Los años pasan y somos el futuro. Cuidémoslo. Mi banca empieza a llevarse. Todo se está preparando. San Roque, empezar a temblar, que esto se está acercando. Largas noches con olor a rosas y a clavel, puesto con mimos y detalles y con sus manos temblorosas. Con cortos sueños todo me gusta ir vigilando y caras de emoción ya puedo ir viendo y los nervios voy palpando. Un olor a cera que espera con ansia llorar. Cirio de Nazareno preparado. Momentos íntimos se van viviendo y todas sus joyas le están poniendo y a sus pasos ya se están trasladando. Una belleza que me hace cegar. Es tan radiante para su día. Últimos retoques. Retoques que están llenos de mimo, pasión, rezo. Está llegando el momento. San Roque sueña despierta. Despierta que ha llegado un año nuevo. Cuando menos lo espero empiezo a oír tambores. Tambores que anuncian un sueño. Un año más se está formando el cortejo. Largas filas de Nazareno empiezan a salir por la puerta. San Roque ya está aquí lo nuestro. La luz se va apagando y un olor va tomando mis adentro. Querubines míos, soplar un poco que no puede oír qué está pasando mis adentro. Con una luz tenue de cuatro faroles y una candelería al fin logro ver su rostro. Un año más me emociona al verlos. Rostros de sufrimiento llevan, pero son el consuelo del enfermo, del que llora, del que sufre, del pecador. Tras momentos en los que los nervios se palpan y de oraciones están llenos, suenan golpes de cerraduras. Las puertas se están abriendo. La cruz de guía ya está en la puerta, ya ha llegado el momento. Los cargadores bajo el paso esperan con ansia que llegara este momento y una levantada empiezo a orar mis adentro. Esta estación de penitencia vamos a dedicarla a todos aquellos que lo necesitan. Que cada paso sea una oración por todos ellos. Pero también quiero que os acordéis de aquellos que ya no están entre nosotros, porque seguro que hoy aquí nos estarán viendo. No dejad nunca de soñar este sueño, San Roque. San Roque os espera con ansia. Necesita la fe por las calles, así poder llegar a cada rincón nuestro. ¡Vamos al cielo! Como ya decía, largas filas de Nazareno tras la cruz de guía van saliendo. Pero me paro un momento. Quiero volver de estar en los sueños. Nazarenos, ¿dónde estáis? ¿Por qué deje de veros? No tengáis miedo. No es cosa de pequeños. Volvamos a las capas y antifaces. Cruces por las calles. Penitentes con la cruz al hombro. Largas filas de cirios. Cirios en el cuadril se van viendo. Volvamos a llenar las calles de ceras. Cera, donaciones y promesas. Esto no entiende de dar. En nuestras manos está mantenerlo. Formemos parte de nuestra Semana Santa. ¡Hagamos de ella algo nuestro! Vuelvo a escuchar unos tambores que ya están en que hace mis adentro. Acompañado de unas gaitas que la acompañan en este gran momento. Ha llegado la hora. Ya está entre nosotros el señor nuestro. Una plaza fervorosa esperaba con ansia que llegara este gran momento. Todo iba cambiando y unos vecinos nuevos venían a vivir a casa. Vecinos que venían a quedarse para quedarse a vivir conmigo. Pero una voz un día normal escucho en mis adentros. ¿De quién serás esa voz? Y me preguntaba si la escucharía por tan solo un tiempo. Una voz tímida sin querer destacar. La vergüenza se apodera de él. De dos personas vine acompañado. A ellos sí los conozco. Señor, qué grande eres que en su camino pongas a personas que hagas acerquen, que vivan una vida cristiana y una fe de dentro. Un día a día y que todo no sea salir de Nazareno. Pero quiero conocerle, escucharle hablar y que nos cuente qué es para él esto. María, David, ¿quién es? Quiero conocerlo. Quiero escucharlo y que nos cuente cómo él ve todo esto. Sí, soy yo, Santi. No muy conocido porque quizás no tenga un apellido que me acompañe. Es algo que he ido forjando por una fe, que me hacía avanzar, crecer y conocer y que todo esto fuera parte de mí. A día de hoy me pongo a pensar y echo mi mirada atrás y creo que no tengo nada que ver con aquel niño que con corta edad cada año esperaba con ansia esta gran semana. Y ni imaginar que estaría hoy aquí con tan solos 22 años un 31 de marzo pregonando al pueblo de San Roque. La gran semana del pueblo, la Semana Santa, semana en la que cada rincón se vuelve único y especial. Hay veces en las que me gusta mirar atrás y recordar los grandes momentos que el Señor me ha ido guiando y ver el camino por donde he ido avanzando. Un camino en el que la oración ha sido lo más importante y sobre todo que he podido llegar a ser evangelizador para muchos de mis amigos o conocidos incluso. Siempre les he intentado dejar un poco de ti, Señor. Y sobre todo las grandes personas que me han ido acompañando. A día de hoy sin ellos no podría hacer nada. Por ello, en este es mi pregón quiero que cada uno de ustedes os encontréis. Que seguro que es así. Está escrito desde el corazón. Allí donde os encontráis ustedes. ¿Pero qué os cuento? ¿Pero qué quieres escuchar de mí? Quizás lo mejor que puedo hacer es contaros qué es para mí esto. Cómo a lo largo del tiempo ha ido cambiando en mi vida. Y que como el tiempo fugaz pasa y los años se van sumando y llenos de grandes momentos van acompañados hacen que estos 22 años hayan pasado como si la estrella que a los tres reyes magos de oriente guiaba hacia el Señor hubiera estado en mi vida. Me guiaban hacia ti, Señor. Cuando la niñeja guarda mis entrañas y mi inocencia se apodera de mí y ni siquiera el encuentro verdadero significado, tras los años en los que vivía esta semana, tras los ojos de un niño de los cuales los recuerdos guardo como si ayer se tratase, mi Semana Santa empezaba el Domingo de Ramos en la ciudad vecina de la línea en la que cada año me gustaba ver y que cuando mis padres me decían de no ir mosqueado acababa. Algo ya se movía por todo, mis inquietudes siempre habían estado presentes y poco a poco iba avanzando la semana. Cuando el Viernes Santo culminaba y veía todo desde aquella antigua capilla San Felipe Neri, aquel monumento histórico del pueblo que la esencia de lo que éramos no perdía, que años más tarde sería destruido se iba perdiendo poco a poco el patrimonio del pueblo, nuestra historia se iba fumando. Con escasos seis años fue entonces cuando realicé mi primera estación de penitencia. Tras turbios recuerdos de aquel día cuando el sol se esconde y la luna se hace presente para vivir este momento en un barrio de olivillos donde las rejas sacan sus mejores galas y de una tela burdeo empiezan a cubrirse, el momento se está acercando cuando de camino a la cita escucho el sonido de unas cornetas que anuncia la salida del misterio. Cristo se encuentra entre los brazos de su madre y un reguero de capirotes blancos y azules lo acompaña y un olor a incienso que ya desde mi casa puedo oler. Los nerios cada vez más se apoderaban de mí. Entraba en la capilla y allí estaban ellos tan radiantes como siempre y tras oraciones y unos golpes de cerradura así empezaba mi semana santa con aquella corta edad. Los años pasaban y a su vez me iba regalando a grandes personas en mi vida de los cuales hoy me siento orgulloso aunque me encuentro solo en esta tril sé que no lo estoy pero se encuentra hoy sentado entre ustedes un parente que nos unía de forma lejana y sin saber uno del otro. ¿Qué sería de un cofrade sin soñar? ¿Pero qué sería este sueño si no se puede compartir? ¿Qué sería este sueño sin hablar de marchas de sentimientos de tertulias de puntos de vista diferentes de palios de incienso? El reloj ha terminado la cuenta atrás los sentimientos están cautivos de cada palabra y llenas de esperanza de poder gustar a merced de la experiencia con humildad intento pregonar. Hace unos días recibí estas palabras en las que los nervios también se apoderaban de ellas aquella personita de corazón enorme si el Señor me ha regalado otra familia ha sido la suya en la que para mí una hermana y sus padres mis tíos velando cada momento por mí acompañándome en este mi sueño personas inseparables y ansiosos de compartir mil momentos mil historias mil risas y era con ellos como en casa me sentía aunque de duros momentos aunque de duros momentos vengan acompañados y unas lágrimas se apoderen mis adentros y unas palabras brotan desde un corazón doliente maestro guía ejemplo a seguir mil momentos en los que un hijo más me tratase y cada vez que entro por esa puerta espero verte allí y creer que todo esto ha sido un sueño sentado en tu sofá con tu cajón de chuchería que con ilusión a todos repartía o con unos cascos pasillo arriba pasillo abajo y unas marchas y unas marchas ensayando para que todo saliese como querías o un día de reyes que con ansia espera que llegara a casa para todo un video cofrade ver ahora que estás arriba tito guíanos por este camino acompáñanos la llama que dejaste encendida con gran esmero intento que nos apague como cada año tus palabras me gusta recordar del modo en que empezaba cada miércoles santo cuando Cristo cautivo salía a la calle al encuentro con su pueblo capirotes abajo ahora que estás en el palco del cielo viéndome y disfrutando de que hoy esté aquí así que tito un beso grande al cielo aplausos los años y van pasan y los momentos seguían sumando momentos de risa de juegos y oraciones siempre había rato para todo y allí fue donde verdaderamente fui conociendo lo que era una fe que poco a poco iba conociéndolo más y aquí he de decir que cuando me por primera vez me decía mi amiga Gemma Santi vamos a los de las monjas yo le decía aquello a mí me sonaba aburrido pero a día de hoy no sé que sería sin ellos sin los grandes momentos que allí he vivido sin jugar al escondite en aquella casa o incluso hacer teatros con ellos que me decís de ser rey león o incluso el juego de adivinar las películas salir de convivencias en lo que te dabas cuenta que en la juventud éramos alguien importante en la iglesia que compartías tus vivencias con otros jóvenes muchos de los que hoy me acompañáis aquí sabéis lo que os cuento vi que había otras mil maneras de vivirlo de crecer en una fe de compartir ahora pido que nunca perdáis la oportunidad que el Señor te puede brindar en este camino que el tiempo que te parece ahora mismo eterno se pueda cortar cuando menos pienses en ello pero nunca es tarde y fue entonces cuando se formaron los primeros grupos jóvenes aunque en la parroquia ya existían llegaban a las hermandades y que con esfuerzo paso a paso se fue consiguiendo echo la mirada atrás y quizás tengo mil batallas que poder contar y me sale una sonrisa de solo pensarlo al recordar aquello cuando la ilusión es el motor nada se hace grande al revés sino pequeño ver como poco a poco todos se iban sumando y que tus vivencias podías compartir con ellos cruces de mayo ratos de convivencia reuniones altares de cultos montajes aún recuerdo unas palabras que me decían un martes santo oye Santi he oído que mi hermandada Geciras van a hacer un grupo joven y de una propuesta venía acompañado ¿por qué no habláis y hacéis uno ustedes? pero mil incertidumbres teníamos que sería aquello que habría que hacer pero sin miedo manos a la obra y cuando menos lo esperaba un pedazo de grupo joven acompañaba la hermandad en la que te hacía conocer la hermandad de otra perspectiva totalmente diferente donde fui entonces cuando por primera vez empezaba a conocer que era una hermandad verdaderamente desde dentro todo cambiaba pero qué nos pasaba en el grupo joven que como barcos y capitán siempre navegábamos y desde la juventud nuestra lo intentábamos guiar aún así poco a poco íbamos saliendo adelante con escasos 12 o 13 años cuando incluso nos sentíamos costaleros allí íbamos colocábamos los varales en la capilla que era entonces el paso de la patrona y entre unos pocos los levantábamos y cuando las fuerzas no aguantaban y de un grito venía acompañado el paso con las patas estaba de nuevo en el suelo quizás estos recuerdos de convivencias y de risas son los que me han hecho seguir por este camino y ver como por intercepción de uno mismo de uno mismo tengo amigos que le hacía vivir inquietudes y que el año siguiente decidían formar parte de un cortejo era entonces cuando te dabas cuenta que el señor te había dado un papel en tu vida y que en ese papel de un modo o de otro ponía que eras el evangelizador entre los tuyos pero creo que cuando prestas una ayuda a quien te necesita no está nada mal sino lo contrario y menos no te hace nada imaginar que con el paso del tiempo sería otra gran parte de ti el señor moreno el señor de la caña aquel que a mi madre tanto le gustaba ver pero no solo a mi madre no sé que tiene señor que hasta mi tía cuando podía un rato venía a verte que habrías hablado con ellas y que haría que con el paso del tiempo yo también estuviera con ustedes y que yo también pudiera llegar a formar parte de los vuestros cuando tu nacimiento llegaba y mis amigos preparaban el momento en el que una estrella que brilla y trae de oriente un mensaje de armonía entre los nuestros para que reine la paz cuando la parroquia parecía que se había trasladado a Belén y un anuncio de Canal Sur procedía a grabarse fue entonces cuando allí estaba para ayudarlos a montar como siempre me ayuda pedía me ayuda prestaba cuando me decían corre ve a tu casa y busca algo de pastor pero mi vergüenza se hacía conmigo y yo decía que no pero no dejé no me dejaron otra opción que bajar a casa y buscar algo de pastor cuando de camino a casa he ido me decía que le podía decir a mi madre cuando le diga que venga por algo de pastor y de su típica frase iba a venir acompañado niño estate quieto que lo vas a dejar todo luego por medio pero luego sin decir nada me fui al cuarto y en el armario me puse a buscar y allí estaba en mi traje de pastor cuando el Belén viviente de la comunión hice ¿dónde me iba a poner yo aquello? cogí una camisa de cuadro del armario un zurrón y unos calentadores ya estaba listo para subir de nuevo quizás con más ilusión que alguno que allí estuviera me habían hecho partícipe de aquello y fue entonces donde poco a poco mi corazón empezaba a tener otro sueño en la que la humildad y la esperanza siempre me iban a acompañar en este mi camino caminos que de grandes momentos iban acompañados largas horas entre sales y tinte o montajes de Belén incluso cruces de mayo las cuales me traerían alguien a mi vida mi querida Blanquita la gente se pregunta por qué si de belleza plena no goza pero quizás la belleza no sea lo más importante busquemos un poco más allá cuando hace varios años mi vida tromó otros rumbos de aquí que me llevarían de aquí por un tiempo cubría el vacío que en mi cuarto había dejado no les hacía falta ni un solo mimo ni un poco de luz entrara por la ventana ni siquiera una mota de polvo se le podía pasar un momento que la intimidad era mágica y por primera vez veía aquello nuestra señora de la esperanza se postraba ante mí con aquello que yo había soñado estaba viviéndolo ella se procedía a vestir nervioso miraba sin saber dónde mirar realmente dónde te miro madre alfiler alfiler blonda blonda ella tan bella relucía cada año en esta fecha San Roque seguro y mágico una magia lo envuelve y hace que todo esto sea especial pero una de las semanas santas más marcadas en mi vida fue en 2013 donde pude vivir en primera persona cada momento mágico antes de que la estación de penitencia comenzara o incluso vivir como montaban todos desde dentro aún conservo aquellos recuerdos en mi memoria cuando el tiempo avanza y un trozo de papel te daba el privilegio de vivir todo de otro modo en la que las manos de una gran persona lo recibían porque ¿por qué ellos? ¿por qué a ellos se les tiene que cerrar la puerta cuando vienen cuando sí viven aquí en la parroquia y se tiran todo el año viniendo? no pueden seguir sin venir en esta semana ¿por qué tenemos que cerrar en las puertas? ahora creo que me toca agradecerlo cuando los ojos de la otra persona le pasa casi desapercibido pero para ti está siendo un gran momento fue entonces cuando mi querida Mercedes me entregaba un pase si algo tuviera que repetir sería una y otra vez esa semana de 2013 en la que podía ver que cuando las fuerzas flaquean una fe te hacía seguir cuando los pies dolientes te hacían descansar siempre recordábamos que hay que seguir y ver cómo le entregó la vida por nosotros gracias Mercedes mil momentos llevo grabado en mi retina que a veces me pongo a recordar y de solo pensarlo los pelos se me ponen de punta en este momento me encuentro al lado de uno de mis padres de mi padre del cielo mil plegarias mil rezos ante ti y una estampa tuya que siempre me acompañaba cautivo te lleva siempre escuché hablar de él de su forma de llegar de sus principios de cómo fue esculpido en un barrio gaditán de su forma de andar de la devoción de su barrio cuando llegan momentos de la intimidad en la que sus vestiduras le son despojadas te veo ante mí a un padre maniatado que su cuerpo llevo grabado esta vez no me desnude ante ti señor hemos cambiado las tornas te muestras ante mí con algo más que un sudario y una persona un amigo un hermano me pide ayuda Santi ponte aquí sujetalo como yo te diga con gran mimo intentaba que todo se llevará a cabo mete esta manga primero para que pueda entrar el brazo me enseñaban a cómo vestirte padre me enseñaba a cómo sentirte aún más cerca con mis manos temblorosas que no es nada extraño pero aún así los nervios se apoderaban de mí hago por tu cuerpo pero nadie era capaz de percibir lo grande que para mí estaba siendo ese momento y además alguien muy cercano a ti lo sentía aún más cerca como si allí estuviera con nosotros aquel que me enseñó tanto de ti que no es Cuando diciembre se acerca, cuando el alba despunta por la mañana Y radiante de tu inmaculada concepción nos quedamos En la ciudad vecina de la línea todos los años tenía una cita Año tras año, un trozo de mí que vive allí Mis raíces también lo están Y no hay palabras que me llenen de más de ella que me digan al verte Ella que está ahí es mi fuerte, es mi salud y siempre me acompaña Septiembre amanece, oliendo a primaveras Un prado florecido y un granado que rebosa de color Con nervios se esperan Empiezo a oír un tintineo de unos cascabeles Su báculo ya tiene puesto en sus manos Su pelo tan radiante como siempre Y de jóvenes siempre rodeada Aunque duro sea el camino, nunca faltan las fuerzas La fuerza que nos da ella para poder seguir nuestro camino Ser de tu rebaño Y que nos guíe como aquella oveja perdida Hay veces la que nada entiendo En la que le damos importancia, hay importancia a otras cosas Busquemos siempre un poco más allá No nos quedemos en lo que se pueda ver Que todo hay que buscarlo un poco más allá Todo tiene que ir más allá ¿Qué importará si a varal o a costal valla? Si un racheo por una rampa va sonando Si una flor está más alta que otra O si un sombrero dice no a gustar Busquemos más allá Busquemos Busquemos el hacer hermandad El promover el culto a ella El cuidarla El tenerla siempre radiante Que no caigan como aquellas dos hermanas Que han quedado en el olvido Somos parte de ello Apostemos por cuidar lo nuestro Cuando mayo se despierta San Roque ya suena diferente A Sones de una gaita y un tamborín Anuncia que ya ha llegado El sueño se hace realidad Aquel que tanto estábamos esperando Ya luce el sinpecado por nuestras calles Por las calles con su carreta Para empezar el camino El camino hacia la aldea A gritos de ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Hermandad de San Roque! Se despedía la carreta Ese es el sueño que espero poder vivir Un sueño que no es solo mi sueño Sino de muchos otros Si la vida me ha enseñado algo Es que eres grande, madre de Rocío Que cuando más te he necesitado Allí estabas Y además te hacías de notar Y como otras tantas veces Me siento tan orgulloso de ellos Que gracias a Dios otra familia me ha vuelto a regalar Ella y mi familia rociera Grandes momentos ya he compartido con ellos Pero si creo que todo tiene un porqué Y a ella le ha dado una misión a alguien Ha sido una persona Luchadora Inagotable En que cuando las cosas no son fáciles Siempre hace por luchar por ello Y siempre una palabra de apoyo puedo recibir Y una fe me hace guiar hasta ella Me han inculcado esa familia La familia Andana García Hasta el punto de llegar a vivirlo Como si una madre de su familia me tratase Me llevasen a conocerla Y aún recuerdo No mucho más lejos Que un lunes de Pentecoste atrás Cuando el sol envidia la luna Y quiere postrarse también ante su rostro Y quiere acompañarlo hasta su ermita Cuando el cansancio se apodera Y el sueño se me hace presente A zonas de una voz que decían No hay quien te lleve Como lo hacen ellos palomas No hay quien te lleve Cuando las campanas repican Que están indicando que se acaban el momento El sonido de unas palmas Se apodera de tu ermita Entre un mar de corazones venía hacia mí Quizás ya no tengo fuerza Y mis ojos no se separan De los que vienen conmigo Lola, Olga, Ale Y la voz de una persona En la que la fe puede romper banderas Barreras Me decía Esperarse Vamos a pegarnos atrás al altar Y ahora nos podemos acercar A besar del manto No me podía creer Que aquello me pudiese llegar a pasar Entre un mar de gentes Me busco un sitio Me acerco Y me agarro a tu oral Y logro rozar mis labios Con tu manto Esa imagen La llevo grabada Cada día en mi retina Pero todos sabréis Que para mí tengo una madre Una madre que me quita el sentido Que me desvivo por ella Que me hace perder el norte Quizás Ella es mi día a día Mi oración continúa La causa de mi alegría Y doy todo lo que sea por ella ¿Cómo no voy a querer venir hasta ti, madre? Si en ti encuentro la causa de mi alegría Pero María A veces me pregunto ¿Por qué cuando vengo a verte Me recibes con esa sonrisa? Sonrisa Que realmente depende De lo que te venga de contar Así la pones Pero quizás hoy aquí No estoy para contaros que es ella para mí Ya todos me conocéis Sino lo contrario Preguntaros a ustedes ¿Quién es ella en vuestras vidas? ¿Qué sentís cuando por una calle pasea un 15 de agosto? ¿Qué me decís de esos jóvenes Que se vuelcan para que todo salga bien? San Roque No nos olvidemos de ella Busquémosle su sitio Démosle todo lo que necesita Engrandezcamos su 15 de agosto Inculquemos su devoción a ella Una joya tiene San Roque Digamos mil veces guapa A ti, Virgen Coronada Eres patrona, querida Por tu pueblo adorado ¡Viva Santa María la Coronada! Por enero San Roque huele al mendro Nuestra madre baja del trono Para estar entre los nuestros Por Marzo a Zahar Cuando la espera se agota Para mostrarnos tu pasión Muerte y resurrección Por mayo a Romero de largos carminares Que nos llevan por tu sendero Blanca paloma del cielo Por julio a sal Marrones y dorados corazones inundan Por agosto a nardo Tú y yo fuimos, somos tuyos Causa de nuestra alegría Puerta del cielo Madre coronada De septiembre a Prado Prado, divina pastora de nuestras armas Por diciembre a rosas Inmaculados de tu belleza Y por ello hoy termino diciendo ¡Viva San Roque! ¡Viva nuestra juventud! ¡Viva nuestras raíces! ¡Viva nuestra hermandad y cofradía! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva nuestra hermandad y cobrada! Gracias. 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 Con olor a incienso llega el momento.